Iniciamos el día lunes ocho hasta el miércoles diez de noviembre con la vacunación para menores de doce a diecisiete años con comorbilidades. Este estará un módulo en el hospital para el niño poblano, donde podrán asistir de ocho a diecisiete horas. Deberán presentar un certificado médico expedido por una institución oficial o por un médico especializado con cédula profesional que avale el padecimiento crónico. También deberá contar con el registro previo en la plataforma de mivacuna.salud.gov.mx En un momento daremos ya por vía oficial en los medios de la Secretaría de Salud todas las condiciones de comorbilidades para que por favor lo suban a plataforma y asistan a la vacunación a partir del día lunes ocho a miércoles diez de noviembre. También informar que a partir del día diez de noviembre al tres de diciembre estaremos en el interior del estado, en municipios de muy alta marginación y de difícil acceso geográfico para aplicación de primeras dosis. Son municipios como Ajalpan, Tlahola, Soquitlán, Chilchotla, Huehuetla, Chiconcuautla, Olintla, Tepetzintla, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!